Gabriel Boric en la escuela primaria, maestra Gabriela Mistrales, en este lugar donde está el mandatario, por eso seguramente ustedes lo ven ahí rodeado de niños con banderas mexicanas y chilenas. Esta es una actividad que está conmemorando los 100 años de la llegada de la poetisa chilena a tierras aztecas, la misma chilena que conquistaría el premio Nobel de Literatura en 1945. Ha sido una simbólica actividad aquí en este recinto educativo donde el presidente de la República, Gabriel Boric, ustedes ahí lo escuchaban, tomó tiempo para realizar un punto de prensa y contestar algunos temas de contingencias, entre ellos por cierto el paro de los camioneros que ya se prolonga por algunos días y el mandatario allí fue consultado por la situación, los cortes ahí en la ruta 5, no es contra el gobierno, dice la movilización, es contra la ciudadanía, ha lamentado al mandatario los problemas en los desplazamientos que han enfrentado los ciudadanos, no hay nada que justifique este paro, dice el mandatario también, lamentando que por parte de las distintas organizaciones se desconoció un acuerdo, dice, estuvieron sentados horas con el ejecutivo y lamenta el mandatario que se ha desconocido este acuerdo, decía el mandatario en este punto de prensa que también significa la primera intervención del mandatario, las primeras palabras respecto de este tema. Pero antes del punto de prensa del mandatario tomó uso de la palabra la nueva embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, la ex convencional constituyente, ex candidata a la presidencia incluso años antes por el Frente Amplio, quien fue designada hace algunas semanas como embajadora de Chile aquí en tierras aztecas en México, ella fue consultada, por cierto, por las críticas que ha levantado su nominación, lo hizo aquí en un punto de prensa, nos acercamos con los micrófonos para poder conversar con ella, que ha acompañado, por cierto, todas las actividades del mandatario en esta visita oficial y de trabajo aquí a México. Pasemos a escuchar, si les parece, lo que mencionó Beatriz Sánchez hace un ratito nada más, aquí en la escuela primaria, maestra Gabriela Mistral de Ciudad de México. Tengo 52 años, lo digo con harto orgullo, y creo que he hecho hartas cosas en la vida, hoy día estoy dedicada hace unos cinco años a la política, y la verdad es que yo entiendo que los distintos nombramientos en esta materia pueden existir, pero tengo una trayectoria, creo que el presidente lo dijo, y yo me quedo con otra cosa, o sea, yo me quedo con las responsabilidades que una pueda asumir cuando llegan designaciones de este tipo. Lo dije cuando el presidente me honra con una designación como esta, yo aquí voy a poner el corazón y la cabeza en hacer la mejor pega posible, así se lo dije ayer a todos los empresarios con los que hablé. Ya, ahí escuchaban ustedes a Beatriz Sánchez, la ex convencional constituyente, quien luego del trabajo desempeñado durante más de un año en la redacción de una carta fundamental, ahí junto a los otros 153 convencionales constituyentes, sabemos esa propuesta fue rechazada y por amplio margen en el plebiscito de salida. Las semanas después, entonces, el presidente de la República, Gabriel Boric, la nomina como nueva embajadora aquí en México, justo en la antesala de su visita oficial y de trabajo de ella. De hecho, ella, 24 horas antes del aterrizaje del mandatario, presentó sus cartas credenciales ante el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, así que ya está el beneplácito, entonces está en sus funciones ya la embajadora Beatriz Sánchez, quien hacía mención allí, como veían ustedes, a las diversas críticas que ha levantado su nominación.